La noche es un peor rojo Pa' quedar en vista, que se maldad, mejor me lo aburro Pero voy a estar grande, y ahora no me pesa No pienso humillarme, pero igual que lo que sepa Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedir, que me vuelvas, que me vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero encontrarás allá donde te extraño Quisiera pedir, que me vuelvas, que me vuelvas Para que mi cuerpo, la nueva de mi ojera Mi orgullo es tan grande, y ahora no me pesa No pienso humillarme, pero igual que lo que sepa Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedir, que me vuelvas, que me vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Quisiera pedir, que me vuelvas, que me vuelvas Para que mi cuerpo, la nueva de mi ojera Quisiera pedir, que me vuelvas, que me vuelvas Para que mi cuerpo, la nueva de mi ojera Quisiera pedir, que me vuelvas, que me vuelvas Una guerra en el amor En todo lo que me pide el corazón Quisiera comerte ya todos los días Me enamoraste con lo que decías Déjate de nuevo, es mi fantasía Baby, lo que te pido Dame, lo que te exijo No quisiera Pasé otro día y no te veas Al amanecer Baby, lo que te pido Dame, lo que te exijo No quisiera Pasé otro día y no te veas Al amanecer Te juro Quisiera de Con esta cara Para vivir en la soledad Deciré un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Te espero solo Vente, vente, vente No veo como quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, 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 vente Quiero comerte yo todos los días Me enamoraba Me enamoraba Solo lo que decía Dejarte de nuevo Es mi fantasía Baby, lo que te pido Dame, lo que te exijo No quisiera que Pasé otro día y no te veas Al amanecer Bebé, lo que te pido Vente, lo que te exijo No quisiera que Pasé otro día y no te veas Al amanecer Tengo mil canes Cuenta para amar Tú y yo en la soledad Escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Te espero solo Vente, vente, vente No sabes de mí Vente, vente Pero solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente Vente, vente ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que te pido, vendame, lo que te sigo, lo que hiciera, paseando a mi aro, te vea, al amanecer. Lo que te pido, vendame, lo que te sigo, lo que hiciera, paseando a mi aro, te vea, al amanecer. Te pido, vendame, propuestas para amar, y yo en la voluntad. Se escribió un poeta, para enamorar, solo quiero amarte. De que te espero, solo vete, 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 yo me voy, vete. De que te espero, solo vete, 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 no sale de ti, vete. De que te espero, solo vete, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tener, vete. Y vamos a llegar, creo que sí. Llegó el carocho. Vamos a hacer más con otra canción bonita, por aquí, espero que nos guste y sea el sagrado. Por aquí, para el caballo, bien bonita, con todo el judía, por ahí, un saludo, por todas las amigas y amigos que nos recomiendan esta tarde, bienvenidos, ahí para las montoneras de siempre. Gracias, amigos, eso. Vámonos, pues. Y esta canción bonita dice, si sale, avanzamos bien movida, para que lo vayan. Y hasta Monterrey, también mandamos el saludo por ahí, claro, que sí, es verdad, amigos, sí. Bienvenidos. Vámonos, pues, y dice, si sale, sube el corazón. Claro que sí, ahorita también los saludo, y hasta le cantamos su canción un ratito más, con mucho cariño. Avanzamos, pues, y dice, si sale. Y ya me vas a dar control. Corté la boca, ¿verdad? Sube, sube. Sube, sube. ¡Gracias! 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 ¡Andale, amigos! Y vamos a avanzar con más temas bonitos ¡Y esto es para marinar a nadie! ¡Andale, amigos! 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 ¡Musical Milagro Oficial! ¡Zapa de Chihuahua! ¡Oficial! ¡A través de YouTube! ¡Musical Milagro! ¡Zapa de Chihuahua! en Facebook Musica Milano y Musi Chinaca a través de TikTok para que vayan a seguir por ahí nuestras cuentas y canales originales el baile de este bonito que se vive por aquí en la casa de Chihuahua, Chihuahua Musica Milano que se le saca de Chihuahua con licencia ¡Vale! Musica Milano Mándale carencita Mándale carencita Mm, I, 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 I ¡Vale! Mándale carencita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sabíamos decir, y seguimos bailando, pero supe que ahí, ya estábamos todos. Y con mi amor, bailando, y cuideciendo su corazón, y con mi cariño, que era para ti. Venía a pensar que en mi anoche, cuando estuvimos bailando, supe ahora, no me separe de mí. Y con mi amor, bailando, y cuideciendo su corazón, y con mi amor, bailando, y cuideciendo su corazón, y con mi amor, bailando, supe que ahí, ya estábamos todos. Y con mi amor, bailando, y cuideciendo su corazón, y con mi amor, bailando, y cuideciendo su corazón, y con mi amor, bailando 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 su corazón, y con mi amor. Y un poquito a poco me quedó y 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 me quedó. Y un poquito a poco me quedó y me quedó. Y un poquito a poco me quedó y 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 me quedó. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es lo que siento, no se puede contar Y si ves que me asombró, si te molas lo menos Yo solo sé que de ti me enamoré Yo solo sé que de ti me enamoré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gente de otros estados, bienvenidos. Así se vive la fiesta aquí en Chihuahua. Saludos hasta Wichita, Kansas con mucho cariño. André, ya me andan reclamando también, y aunque no tengan agua, saludos también a Stojinaga. Con mucho cariño para toda la gente, todos los municipios somos Chihuahua. Y así se baila con la energía. ¡Suscríbete. 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 Estuvimos y subimos Lo que ahora me separé de ti Y por aquí todo lo adentro Yo fui diciendo que yo al oído Que mi cariño era para ti Y en la conversación de aquella noche Nos estuvimos bailando Lo que ahora no me separé de ti Y hoy no puedo separarme Y hoy no puedo separarme Y hoy no puedo Separarme Y seguimos con los músicos Ay, qué bonito te ves Me he vestido blanco Me parece súper rosa Estoy cortando Y me voy Me he vestido blanco Me parece un jazmín Y yo no estoy niña No, 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 por favor Ya no te pongas tu vestido No, 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 por favor Ya no te pongas tu vestido No, 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 por favor Ya no te pongas tu vestido No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido ¡Chao! ¡Chao! No, por favor, que ya no te pongas un destino de amor. No, no, por favor, que ya no te pongas un destino de amor. No, no, por favor, que ya no te pongas un destino de amor. Y esa red, Y cage, una energía. ¡Ah, qué bonita te ves! Con tu vestido blanco Y si te llevo al parque Todas estas chismas ¡Ah, qué bonita te ves! Con tu vestido blanco Y si te llevo al centro Todas estas miras Todas estas miras Que no te pongas tu vestido blanco Por favor, que ya desearas Tu vestido blanco Por favor, que no te pongas Tu vestido blanco Por favor, que ya desearas Tu vestido blanco Por favor Por favor, que ya desearas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya regresamos. Ya regresamos por aquí con el baile. Vamos a seguir disfrutando esta bonita noche. Antes quiero mandar los saludos que tenemos por aquí. Vamos a un placer con todo gusto. Unos saluditos. Unos saluditos para Héctor y Felicia y su hija Adas. Por ahí con mucho cariño. Para Arturo Martínez y Esther Robles de Santa Bárbara Chihuahua. Y para César Villalobos que está de cumpleaños. Por ahí le mandamos un saludo muy especial a César Villalobos. Que ya lo bendiga por ahí. Muchas felicidades hoy en su cumpleaños. Vámonos pues con más música, con más canciones bonitas. Por ahí los amigos que nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias. Invitan también sus canciones. Aquí los complacemos con todo gusto. Vamos a seguir pues con más música bonita. Aquí con estas bellas personas que nos acompañan este día. Bienvenidos, bienvenidos todos. Y a disfrutar de la música, del ambiente, de la alegría. Con un poquito ya de frío, pero aquí bailando se nos quita. Por aquí pues avanzamos. Se llama Palillos Chinos. Por ahí avanzamos con esa canción bonita. Espero no les guste. Y vámonos, vámonos, vámonos. No, no hay más que bonito. Por ahí, digo,…" … ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 Tequila 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tequila. Gracias. 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 Gracias.